Música ¿Cómo estamos familia? Me encuentro en la avenida Independencia Que rico está visto Ufa, ufa Señores me encuentro Miren esto brother que rico corriendo Miren me encuentro aquí en un lugar Especialmente para gorditos Fiu fiu Mi bebito fiu fiu Estoy en el taco señores Y dicen que vamos a probar algo completamente rico Así que señores se viene video Engordante, delicioso Y no ando solo señores Miren ando con toda la raza Van la niña Margarita Con chumpa hueviana Así miren donada en estos momentos Donada, si Por el free El hermano Mario Aquí andamos viendo que armamos Hasta fue de su coparba Si pues si Ahorita hasta fuimos a dibujar ahí para que va Y la hermana Karina No, no puedo No, no puedo Apagarnos por favor Por favor No, no, no puedo Le voy a pagar 10 dólares Vaya Mire si pudiera Se los agarrara Hasta más Pero no puedo Bueno señores Vamos para el taco señores Así que Estamos nocturnos Ahí es señores Pásela Bonito Pásela 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 Bueno señores Estamos en un lugar de tacos Santa Neco Muy rico Si me miro negro Porque así soy señores Pero miren Que estamos con los Cuñados Con los cuñados Y miren Tenemos aquí A nuestros anfitriones ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Gisela Paneagua Gisela cuéntenos ¿Cómo fue que iniciaron Este movimiento O esta forma de emprender Tan deliciosa? Pues bueno Todo empieza con Con la llegada de la pandemia Creo que todos nos vimos afectados En cierto punto Este emprendimiento Empieza con Mi persona Y una Una persona más Una amiga De la universidad Yo soy diseñadora gráfica ¿A usted? Sí Ay Ya sé Quién me va a mejorar El logo De Camilo José Delgado ¿En serio Este trabajo así? Sí Este Bueno Durante Antes de la pandemia Yo trabajaba En una agencia de publicidad Pero luego Este Decidí mejor Empezar Como Freelance Pero Siento que Pensamos con mi amiga Porque somos dos amigas Dos personas Entonces Con ella nos unimos Y empezamos Con venta de tamales Venta de panes Con gallinas Y ya después de eso Y por las ganas De superarnos Y tener más fuentes De ingresos Decidimos empezar Con Con Bueno la verdad Que Miren Implementar En tacos En Santa Ana Es menos complicado Porque hay varios Que lo han intentado Y no lo han logrado Decime marido Yo tengo una pregunta Para la audiencia Que no sabe Al igual que yo Tengo canal De ingresos Ajá Si eso aparte Pero Que es Freelance Que dijo Freelance Freelance Es Como Prácticamente Trabajar Desde tu casa Digamos Puedes trabajar Con empresas Fuera del país Empresas De acá Del país Pero lo hacer Desde tu casa Ok Miren Señores Y lo que es bueno Que esta taquería Está en avenida Independencia No se va a perder Media cuadra Arriba Del colegio Bautista ¿Verdad? Se llama Taquería Al taco Al taco O sea Usted puede decir Vamos Al taco Ustedes saben Que Pero miren ¿Cuál es su especialidad? ¿Cuál es el boom De ustedes? Pues bueno La verdad Que la gente Lo preferido De la gente Es los tacos De birria También La tocha morocha Que es una torta Ya la van a probar Es una torta De un metro Es una torta grande ¿Tocha morocha? Sí ¿Y qué vale esa? Esa vale 12.50 12.50 Sí Especial Para un hambre Loca Sí Exacto Qué bueno Bueno señores Miren Vamos a estar dejando Las redes sociales De ellos Completas Ahí van a estar saliendo Aparte Esos tienen delivery Ustedes Ok Bueno ¿Me puede decir A qué número ¿Me pueden llamar? Al 75 75-87-0078 75-87-0078 Ok ¿Y nos pueden? ¿Hasta qué horas atienden? Hasta las 10 de la noche De martes a domingo De martes a domingo Bueno Sí ¿Hasta las 10? Abrimos a las 5 y media Hasta las 10 de la noche Hasta las 10 de la noche Bueno Qué bonito Me encanta Porque la decoración Que tienen Muy 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 bonita Y las sillas También son especial Para gente gordita También De hecho Con la decoración Nosotros quisimos No tener Lo típico De Resaltar lo típico De México Que son Los colores Que todos lo usan Los colores Amarillo Perdón Rojo Verde Y blanco Que es lo que Siempre lo típico Que ves En una taquería Nosotros quisimos Darle algo diferente Tanto en las mesas En la decoración Y todo eso Bueno Muchas gracias La verdad Un lugar muy bonito Para disfrutar Que usted No se lo puede perder Ni a Margarita ¿Cómo estamos? Bien Aquí listos No conocían Listo aquí ya Dicen que vamos De un metro ¿Cómo? De un metro Dios mío Y hay alguien Que la ha comido De un solo Toda Sí Una persona Toda Él Preocupado Y yo Preocupado Pero bueno Señores Vamos Vamos a seguir Comer Y recuerden Pásela Bonito Bonito ¿Cómo estamos Señores? Miren En primicia Nos acaban De traer El nuevo menú Ahorita No está Y nosotros Lo vamos a ver Porque mañana Lo van a lanzar Así que Cuando ellos vengan Van a estar En este menú Cuando ustedes vengan Ya va a estar En el menú Y en el futuro Ustedes que ya van Avanzado Futuro Futuroso Así como les digo Aquí el pónganse De pie ¿Me entienden? Así que Vamos a miren Les vamos a enseñar Aquí lo vamos a poner Así miren O se lo leemos Ahí pueden ver Este Entrele Están los nachitos 4 dólares Sopa de tortilla Que rico Va a ver el cachimbón Cachimbón Sí Los chilaquiles rojos También Yo quizás Unos chilaquiles rojos Me voy a venir A pedir un día Y aquí Y ahí están Los tacos Los tacos De res Pastor De De yopo De yopo Los tacos Mixtos Tacos mixtos Los de piña Ajá El burriloco Burriloco El de lingüita Ah ese es lindo Para comer La gente que le gusta Hablar de más El taco de lengua El de chicharrón El de chicharrón Ajá Mira Mira La birria Tacos de birria Taqueada de birria Ajá Chida de birria Chida de birria Burri birria Burri birria Que esa birria Que si birria Mira Asados También Churrascos típicos Lomo de ciel Oh Pollo a la plancha Pollo a la plancha Así que Miren Yo ahorita Me quedo Al enfocarme a mí Me he quedado Con una duda Brother Brother Vení un momento Te quiero preguntar Algo muñeco Que es esto Mira Que es esto Que dice Taco Taco de No Cual le diste De yoco De yoco Ajá Jocame el niño Tacos de yoco Que es eso Eso sería Una orden de taco Que le viene Cuatro tortillas dobles Acompañada con cilantro Cebolla Y le lleva también Su chimol Y su salsa picante Y su yoco Serían de pollo Pero para darle el estilo Así como salir de la rutina Es como de pollo Hay gente que se confunde Miren Un amor De yoco Algo así Ah de pollo Le digo yo Y la gente Que bueno Que buen Es como una idea Así Es loca Por decirlo así Loca y divertida Ajá Para llamar la atención Para llamar la atención Mira De este nuevo menú Que estamos viendo aquí Que me recomendabas Digamos que vos Así Que te hayan dado De probar Y que digas Que rico Pues la verdad Para mí Lo de birria Los tacos de birria Quesadilla Todo lo que sea De birria Es exquisito Toma birria Sí No pero Sí Lo que son los tacos Quesadilla Soltas de birria Incluso Ahí te quedas de birria También ¿Cuál es tu nombre? Eric Eric Muchas gracias Por recomendarnos La birria Voy a venir especialmente Y yo les voy a decir A mi Eric Me dijo Que la birria Era buena No estamos a la orden Para servirle Ya sabes Y si vienen Dejenle propina Eric Por favor ¿Aceptan? Sí Lo que sea Hasta bien Eso Eso Pero propina en besos No aceptan No ¿Perdón? Propina en besos Ajá Como sea No entiendes No entiendes Tú ponen duda Bueno muñeco Muchas gracias Eric Dios te bendiga Y vamos a seguir Con más Aquí en Si quieren Me enfoca a mí En el taco Señores Qué rico Señores Gran poder de Cristo Estos son tacos De birria Que se van a mojar Aquí En esa salsa Engordante Disfrutante Qué rico Señores Miren Y este está La morocha Miren Así como los dibujos La morocha Qué rico Un metro O sea que miren Una Dos Tres Cuatro Como cinco Cuartas Señores Miren las caritas Miren y la mía Margarita Aquí ando Wow Lista para verlos A todos Y la verdad Todo el menú Todo el menú Miren qué rico Ya se volvieron Una de birria Ya Así que miren Qué rico Vamos con tomas provocadoras En cinco Cuatro Tres Dos Yo voy a cantar Esta canción Yo voy a cantar Esta canción Para mi gente Bueno señores Ya me miro negro Otra vez Así que Cómo estamos Ni a Margarita Aquí estamos Ya listo para disfrutar Sí Ya listo para comer Comer Aquí Bueno yo no voy a ver Comer No va a comer Si va a comer Voy a darle una Aroñadita Hay un Peisconcito Para probar Yo la garita Después en el seguro Pero por mi condición No porque esté En mala condición La comida Voy a aclarar Voy a aclarar Porque le agarra Así que miren Vamos a estar Con todos los poderes Poderosos Aunque sea con esto Me voy a alumbrar Señores Así que Quédense con nosotros Recuerden que somos Camilo y Gonzalo Delgado Llevándole contenido Rico y sabroso Y delicioso Así que Señores nos despedimos Y vamos a seguir comiendo Y luego les vamos a decir Cómo estaba Pásala Bonito Salud Salud Huepúchica Esto está Cotevira Toma Quiero ver Entren Entren Usted sin miedo Al éxito Usted sin miedo al éxito Ahá Oh Mario Buenos días Buenos días Cállate que es Para todo Ustedes Buenos días Guau Así que Con esto Iniciamos La comilona Señores Así que Gracias Gracias Pásala Bonito Qué rico Miren Fíjense que No es por nada Pero Qué rico Están Y la verdad Yo no había Sí había probado Algo rico Así Pero Tenía rato De no probarlo Esta vida Está competitiva No van a estar Comentando Que hay que Cuídense Tenemos Esto es cena Señores Y no es Todos los días Y la de metro Ahí sigue Toda vista Y todavía Está la torta Ahí Mañana No Habla Todavía No ha avanzado Miren No No hay aquí Todavía Están con miedito Pero Pero Ahorita Le vamos a entrar Ey Cuando vengan Pidan los tacos De birria También Y esa torta Es que Torta morocha Yo me echo El pacto El exorcista Cuando como Qué rico Voy a ir comiendo Señores Miren Qué rico Y esto No es Todos los días Señores Cómo Cómo Qué 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 Pazó Señores Miren Producción De primera Así que Miren Ya se acabaron Todos Qué rico Miren No es Porque Estemos Aquí Y le voy A ser Bien Sincero Pero La birria Yo la he probado En otros lugares Y en otros lugares Me ha sabido Amarga Aquí Está rica Sabrosa Y definitivamente Algo que usted Tiene que probar En Altaco Recuerde Si viene Y dice Vengo de parte De Camil Gozo Delgado Le van a dar Una entradita Gracias Sabía usted Esos beneficios Tiene que estar Suscrito a mi canal También O sea Es obvio Así que Señores Pero me encuentro Con ella Les quiero agradecer Especialmente Por hacer Estas cosas Tan ricas Y miren Hágase un poquito Más para acá Para que Va a ser el reto No va a ser el reto Sí, lo vamos a hacer Sí, miren Les voy a contar Va a haber un reto Va a haber un reto De cantidad Y un reto De tiempo Con estas tortas Así que Miren Yo no sé Cómo vamos a hacer Pero Vamos a tener Que cubrir Esos retos Así que Si usted quiere saber Más de Altaco Porque no solo son tacos Van a haber Carnes también Sí, carnes asadas Van a haber burritos Todo lo que es De birria Tortas Tortas Burritos de birria Que si birria Y los tacos de birria Ahora La pregunta del millón Si yo estoy gordo Y quiero celebrar Mi cumpleaños aquí Porque a los gordos Nos gusta comer rico Va Entonces yo le puedo decir Mire puedo reservarle Local Para todos mis amigos Y todo Y usted no hace Una taquiza Mega rica Y sabrosa Sí, claro Sí, claro Se puede Todos están bienvenidos A poder venir acá A degustar Un ricos platillos Sí, mire Sí, para gorditos Y flaquitos También Porque todos Han comido Miren Repitan los números De teléfono ¿Cómo los puedo contactar? Nos pueden contactar Como 7587 0078 Y también hay otro número Que se lo voy a dar Ok Me lo va a dar En privado Ok Un número secreto Señores Que si él nos autoriza Va a aparecer ahí En pantalla Pero también quiero decirles algo Venga a probarlo Y tenemos que Para cuando usted Este viendo este video Tenemos nuevo menú Que le estuvimos mostrando Nuevas cosas ricas Así que Y para los que me vuelven Me preguntan En los comentarios ¿Y dónde queda? Miren Queda en Avenida Independencia Media cuadra arriba Del Colegio Bautista Señores Así que No hay donde perderte No Está cabal a la vista Cabal a la vista Así que Ah Que lo quiste Y van a tener también Choc de qué Ah De Gran Malo Ah señores Si usted anda buscando Agua loca Van a tener Choc de Gran Malo Micheladas también Y también le tenemos El carrito De Jalito Ese garrito Bueno señores Yo Hijo Que el diablo Y este garrito Cuéntenos que lleva Pues lleva Frutas naturales Como limón Naranja Lleva lo que es El tequila ¿Verdad? Ajá Y lleva Este Sal Y otras cosas Ahí Secretas ¿Y cuándo es la degustación? ¿Y cuándo es la degustación? No, bueno señores Yo creo que vamos a regresar Definitivamente Y voy a traer a alguien Que tiene la tripa guarera Activa Así que Porque ustedes saben Que hoy del señor va Pero no de los anillos Así que Vamos a traer a alguien Que si puede entrarle a eso Yo quisiera Pero no puedo Señores ¿Parece? Sí, sí O sea que todo me es lícito Pero no todo me conviene Señores Sí Tráigame tres Dices Así que señores Miren Esto es Al Taco Un ambiente Y ustedes fijan Ambiente familiar Bien rico Pueden traer a la novia Al novio Al amante Aunque ustedes quieran traer La onda es que No los vayan a ver Y no nos vayan a decir Aquí está el video Porque ya andaba con vos Así que Diga Pásela bonito Pásela bonito Pásela bonito Pásela bonito ¿Y usted? Pásela bonito ¿Y aquel que tiene la luz? Pásela bonito Y el que está comiendo allá Pásela bonito Así que señores Nos vamos Nos despedimos Desde un lugar Muy recomendado Y si usted quiere disfrutar De una entradita La próxima vez que venga Suscríbase al canal Camil y Josué Delgado Y diga Vengo de parte Camil y Josué Delgado Ahí le van a dar Algo rico Así que Pásela Bonito Bonito Besito El duende Allá no un duende Dije vino un duende Con nosotros No me podía ir Ya habíamos cortado señores Pero yo siempre ando buscando El taco de ojo señores Miren así como en los panes Tenemos el barbudito Miren tenemos un chelito Aquí bien Para la bicha Páselo voy a enseñar Mirá ¿Cuál es tu nombre brother? Walter Walter Palma Y sos casado Divorciado Soltero Acá va escondido Y podemos verte este rostro completo Ahí está Bye Hoy sí Y Bárbaro espartano El hombre guapo Hay que aceptarlo Hay unos que Dios nos hizo estrellados Y otros que no Lo dijo bien formadito Pero No nos teníamos que ir muchachas ¿Cuál de los va a atender Con todo gusto aquí en Algo? Esperamos al taco Básela Bonito Básela 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 Básela